Hola a todos, mi nombre es Chris y soy nuevo en este campus. ¿Acaso vienen del campo? ¿Qué? ¿Crees que porque eres de ciudad me puedes insultar? No solo soy de la ciudad, soy la reina de este campus y más vale que te vayas de aquí. Espera bonita, ¿a dónde vas? Largo, en nuestro campus no queremos granjeros. Elcita, no te preocupes, tan solo es un idiota. Nos ha arruinado la fiesta, estoy muy triste y mi Elcita también lo está. Casey, Casey, no te preocupes. Mira, toma esto, te sentirás mejor, amigos, vamos a bailar, ese imbécil por fin se ha ido. Estoy muy cansada, no dormí suficiente. ¿Qué demonios está haciendo ese todavía aquí? ¿Y ese alboroto? Estaba bien dormido. ¿Te dijimos que te fueras? ¿Qué haces durmiendo aquí? Voy a estudiar en esta universidad y tengo derecho a dormir aquí, ¿me oíste? Esto ya es demasiado. Miren, hasta se trajo heno. Casey, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño? Ahora por culpa de ese imbécil se me arruinó mi peinado, quiero que se lo lleven. A ver tú, ven aquí, ya nos tienes harto. ¡Depárense! ¿Qué rayos está pasando aquí? Buenas tardes, acabo de llegar a mi nuevo campus, pero estos no me quieren. En efecto, ¡que se vaya! Que no tienen vergüenza, este es nuestro nuevo estudiante y también va a vivir aquí. Y, andando, tengo que enseñarte dónde vas a dormir. Ven, bonita. ¡Idiota! No se preocupen, amigos, lo sacaremos de aquí de todos modos, ¿verdad? ¡Sí! Eh, Casey, es que tiene... ¡Cierra la boca! Síganme. Excelente, que el pollo duerma en medio de nuestro corredor. ¿Qué demonios hacen? ¿Por qué movieron todas mis cosas? Ahora tú vas a dormir aquí. En nuestros cuartos no hay lugar para ti y tu gallina. ¿Te hicieron daño? Esa gallina va a ser la única con la que puedas ligar en el campus. Ah, sí, pues eso está por verse. ¡Ey, granjero! ¡Ya lárgate de aquí! ¡Maldito aldeano! Chicos, parece que no va a ceder. Yo pensé que no iba a querer dormir en el corredor y se iría enseguida. Ya puedes ir a guardar tus cosas. Necesitamos pasar. No me molesten. Yo vivo aquí. Pero qué tonto. ¿Qué vamos a hacer con él? Ya le dará Elsa su merecido. En cita, vas. ¡Esa es mi camiseta! ¡Ya dámela! ¡Oh, dámela! ¿Pero de qué camiseta hablas? Si es un vil trapo para limpiar. ¿De qué se ríen? ¿Creían que me iba a asustar? En mi pueblo tenemos perros así de grandes. Y ese parece una pulga. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a llamarla una pulga? ¡Oh, mi pobrecita Elsa! ¡Se va a estresar! ¡Ya déjenme a solas! Ni crean que me voy a ir de aquí. ¡No podemos contra este! No hay que tomarlo tan en serio. ¿Por qué no hacemos una fiesta para relajarnos un poquito, ok? ¡Sí! ¡Nos encantan las fiestas! Sobre todo si ella paga. Bueno, voy a hacer una fiesta. ¡Oh, excelente! ¡Otra fiesta! ¿Una fiesta? ¡Qué bien le estamos pasando sin ese mugroso pueblerino! ¡La fiesta está genial! ¡Oh, yeah! A ver, gira la ruleta. Me pregunto qué vas a ganarte. ¡Caramba! ¿Un viaje a París? ¿Cómo es que te lo has ganado? Tan solo he tenido suerte. Ahora tú dale a ver qué te puedes ganar. ¡Ups! No tuviste suerte. Te ganaste una patada. ¡Opa! ¡Ey, eso no es justo! ¡Oh! ¡Una fiesta! ¿Y por qué no me invitaron? ¡Otra vez tú! ¡No puedes estar aquí! ¡Ahora soy su nuevo vecino y puedo festejar con ustedes! ¡Pero qué horror! ¡Suficiente! ¡Ya estoy harto! ¡Es así como festejan en la ciudad! ¡Pues creo que me gusta! ¡Qué insoportable es! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Cris, ¿quieres jugar a la ruleta? ¡A lo mejor tienes suerte! ¡Oh! ¡Claro que quiero! ¡Oh! ¡Una entrada gratis al pantano! ¡Había soñado con esto! ¡Muchas gracias! El bote sale en un par de minutos. Deberías darte prisa. Iré a preparar mi maleta. ¡Muy bien! No durará ni un día en el pantano. ¡Desaparecerá enseguida! ¡Eso espero! La gente como él me pone de malas. Deberíamos seguirlo y asegurarnos de que salía del campus. ¡Sí! ¡Bonita! ¡Bonita! ¿Dónde estás, gallinita? Creo que se llevaron a Bonita. ¡Qué imbécil! Gracias por ayudarme a deshacernos de él. ¿Qué le habrá pasado a mi pequeña? Tranquilo. Ya la encontraré. Y el perdedor además perdió a su gallina. ¿Bonita? ¿Eres tú? ¡Idiotas! ¡Esto no es gracioso! Espero que con esto ahora sí ya se vaya. ¡Miren eso! ¡Parece que los mosquitos lo molestan! No pasa nada. Sé cómo lidiar con los mosquitos. ¡Oh, guau! ¡Pero qué lindo abdomen! ¡Y si él es asqueroso! ¡Sí! ¡Y no lo hemos podido asustar con nada! ¿Qué hacemos? Tranquila. No volverá después del pantano. Irá a buscar a la gallina y se perderá entre los arbustos. Eso espero. ¡Oh, cielos! ¡Me mojé los zapatos! ¡Pues ya de una vez lávalos! ¡Ay, bueno! ¡Me voy a dormir! ¡Salgamos de aquí! ¡Dejémoslo sufrir! Me pregunto si ese tarado ya se habrá ido. ¿Qué? ¿Acaso se ha vuelto loco? ¡No lo entiendo! ¿Qué demonios es esto? ¿Se está construyendo una casa en el pantano? ¿Quién se cree, Shrek? ¡Fuera de aquí! ¿Qué crees que haces? ¡Shh! Espantarás a los peces. ¡Olvida a los peces! ¿No entiendes que nosotros no te queremos en nuestro campus? Hmm. ¿Y por qué hay tanta insistencia? Porque en esta universidad solo estudian chicos ricos de ciudad. ¡No necesitamos chicos del campo! ¡Oh! Pues mira qué buen pescado atrapó este campesino. ¿Podrías hacerlo tú? ¡Ay! De hecho yo puedo atrapar a cualquier chica. ¡Tú solo atrapas a peces apestosos! ¡Eso ya lo veremos! Si yo pongo mi empeño, podría atrapar a cualquiera. ¡Ah! Incluso a Casey. ¡Hey! ¡Case es mía! ¡No te atrevas a tocarla! ¡Ay! ¿Pero qué haces? Este pez te dará un encanto campestre. ¡Vas a ver! ¡Yo mismo me aseguraré de que regreses a tu sucio puebio! ¡Ay! Zack cree que no puedo atrapar a Casey. ¡Pobrecito! Eso es pan conmigo. ¡No! ¡Ah! ¡Qué broma tan estúpida! ¡Ya suéltame! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ya te tengo! ¡Ahora tú eres mi novia! ¿Eh? ¿Estás mal de la cabeza? ¡No! La he atrapado con mi lazo de amor. Y ahora no tienes escapatoria. ¿De qué estás hablando, idiota? ¿Qué lazo de amor? ¡Eso tan solo es una cuerda! ¡Y yo no soy tu novia! Bueno, así elegimos a las novias de nuestro pueblo. Ahora ya eres mía. ¡Suéltala ya! ¡No te acerques a ella, lunático! ¡Un granjero no es digno de una reina del campus! ¡Vamos! ¡Puchi, Zack! ¿Qué es ese olor? ¡Apestas! ¿En serio? ¡Es que él estaba pescando! ¡Pero con la cara! ¡Mejor ya vete a tu casa! ¡No nos dejas jugar a la pelota! ¡Hasta luego, Casey! ¡Nos veremos muy pronto! Ok, la he salvado del lazo de Chris. Así que ahora seguro no me rechazará para una cita. Espero que ya no huela a pescado. Muy bien. Hagámoslo. Zack, ¿ahora qué quieres? Casey, hola. Me preguntaba si saldrías conmigo, ya que hoy te salvé del necio de Chris y además, esto es para ti. ¿Y qué? ¿Ahora resulta que debo salir con todos los que me han ayudado? ¡Fuchi, Zack! Todavía tienes ese olor extraño. Bueno, yo creía que como éramos amigos desde hace mucho tiempo, desde el principio tú me interesabas. No lo sé. ¡Casey, por favor! Bueno, como quieras. Saldremos solo porque estoy aburrida, ¿entiendes? Elcita, vamos. ¡Gracias, Casey! Mira, ¿ya viste que te traje al restaurante más caro de la ciudad? ¡Alto ahí! Tenemos un estricto control facial. Tú puedes pasar. ¿Y yo? ¿Pero qué es ese olor tan asqueroso? ¡Pescado! ¡No, tú no puedes pasar! ¡Espantarás a los comensales! ¿Cómo crees? Yo he sido cliente habitual de ustedes. ¡Déjeme entrar! ¡He dicho que no! ¡No queremos a ningún apestoso aquí! ¡Muchas gracias, Zack! ¡Me has avergonzado! ¡Espera! ¡Se me acaba de ocurrir algo! Déjeme entrar, por favor. Tengo una cita. No te preocupes. Tú no eras el que apestaba. ¡Adelante! ¡Vaya, hasta que...! ¡Se lo agradezco muchísimo! ¿Oyeron eso? ¿Acaso es una gallina? ¡No puede ser! ¡Seguro es nuestra imaginación! ¡Ay, viene de allá! ¡Caray! ¡Es la gallina de Cris! ¡Cielos! ¡Yo creía que se había escapado! ¡Pobrecita! ¿Qué te he cerrado aquí? ¡No la toques! ¡Puede contagiarnos algo! ¡Ven aquí! ¡Déjame acariciarte! ¡Mía, para! ¡Tenemos que atraparla! ¿Dónde está? ¿A dónde se fue tan rápido? ¡Hay que ir a buscarla! ¡Nos va a destrozar todo el campus esa gallina! No me dejaban entrar al restaurante. Son unos ilusos. No saben que existen las ventanas. ¿Qué demonios? ¿Qué hacen esos dos aquí? ¿Están en una cita? No escucho nada. ¿De qué estarán hablando? Mira, se están riendo. ¡Maldición! ¿A poco es tan feliz con él? Pues no me importa. Que sigas siendo feliz con ese pobo de Zack. Zack, apestas tanto que no puedo soportarlo. Casey, ya te dije que no fue culpa mía. Ese Chris me golpeó con un pez en la cara. Ya no aguanto más de ese olor. Me vas a hacer vomitar. Deberías haber ido a bañar primero y solo entonces haberme invitado a salir. Ok, listo. Elsa, ya nos vamos. Adiós. Casey, espera. Si me bañé, te lo juro. ¡Bonita! ¡Regresaste! ¡Bonita! ¿Dónde está? Tenemos que decirle a su gallina que se ha escapado y que vaya a buscarla. ¡Oh, bonita! ¡Te había estado buscando! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver qué está haciendo! ¡Mi gallina preciosa me da tanta pena! ¡Qué le he hecho! ¿Qué le acabo de hacer a la gallina? Para los del campo es normal. Debe haber tenido hambre. Deberíamos decirle a la directora que ese aldeano es un psicópata. A ver si así por fin lo echa. ¡Salgamos de aquí rápido! ¡Eh, bonita! Ven a dar un paseo, querida. Casey, espera. De verdad que sí me he bañado. ¡En serio! ¡Pues me vale! Ya no estoy de humor. Quiero irme a casa. ¿De verdad el olor te molestó tanto? ¿Has hecho que mi perro apeste? Ahora tendré que ir a la peluquería. Elcita, por favor. No te me deprimas. ¡Ew, mira! ¿Es la gallina de Cris? ¿De dónde ha salido? Yo la encerré en el armario. ¿Qué? ¿Encerraste un animal en el armario? ¡Eso es inhumano! Aunque Cris sea idiota, la gallina no tiene que pagar por eso. Ven aquí, mi pequeñita. Creo que le gusta que la acaricien. ¿No te da asco tocar a ese pollo? ¡Mira quién lo dice, apestoso! La pobrecita debe tener mucho estrés. Creo que se cayeron bien. ¡Mira! Increíble. ¿Por qué no vamos a jugar con ella? ¡Ey, ¿a dónde vas? ¡Nos vamos a jugar al césped! ¡Adiós, Zack! ¡Ya estoy harto de esa gallina! ¡Y de Cris! ¡Ay, voy a ir con los otros y averiguar el cómo puedo deshacerme de ellos! ¡Maniaco, mi sida! ¡Se pasea con un hacha! ¡Ey, nos estás arruinando el ambiente! No hay tiempo para sus historias de terror. Tenemos que sacar a Cris de nuestro campus. Pues justo estábamos hablando de Cris y de cómo es... ¡un maníaco! ¿Qué? Lo acabamos de ver. Tenía un hacha en la mano y... ¡Pobre gallinita! ¿De qué gallina hablan? Yo acabo de ver a la gallina de Cris en el jardín. ¡El fantasma de la gallina está en el campo! ¡¿Qué están gritando aquí?! ¡¿Por qué están gritando?! ¡Mis Christie! ¡Cris es un psicópata! ¡Anda por ahí con un hacha! ¡Y mató a su gallina! Sí, yo mismo lo he visto. Es muy peligroso. No podemos vivir aquí. ¡Qué pesadilla! ¿Y alguien de ustedes tiene pruebas? No puedo echarlo de aquí así nada más. ¡Por supuesto! ¡Venga con nosotros! ¡Le vamos a enseñar lo loco que está! ¡Enseguida se lo mostramos! ¡Qué lindo que se hicieron amigos! ¡Me encanta pasear con los dos! ¡Opa! ¡Te has hecho amiga de mi bonita! ¡Enhorabuena! ¡Qué bruto! ¡Dejaste a la pobre Sol y la encerraron en un armario! ¿Lo supiste? ¿Y ahora qué quieres de mí? Mi mamá siempre me dice que si una chica ha dado contigo con un animal, es la chica ideal. ¿Y qué? Bueno, mi gallina te ha encontrado. Ven a la granja conmigo. Te va a encantar. ¡Estás loco! Yo nunca me voy a involucrar con un loser como tú. Soy la reina del campus, ¿entiendes? Mírame bien. ¡Eres hermosa! Y que no se te olvide tu gallina, idiota. No vuelvas a acercarte a mí. A caminar, Elsita. ¡Maldición! Nunca me habían rechazado tan feo. ¿Por qué las chicas de la ciudad tienen que ser tan malas? ¡Elsita! Ven para acá. ¡No la toques! ¿Querías robarme, la verdad? ¿Escucharon eso? Cris quería secuestrar a la perrita. No puedo imaginarme lo que le iba a hacer a la pobre. Aún no tengo muchas pruebas. Esa perrita tuvo mucha suerte. ¿Y si se lo hubiera robado? Tenemos que seguirlo y ver qué hace. ¡Salgamos de aquí! ¡Nunca me van a aceptar aquí! Ok, tengo que llamar a Eva. Hola, amiga. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Mis compañeros me presionan. Tengo que ponerlos en su lugar. No hay problema, amigo. Voy para allá. Sí, yo también la pido lo mismo. ¿Quién es esa? ¿Es otra campesina? ¿Quién será? Quizás sea su novia. Hay que seguirla. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién rayos es esta mujer? No, ella es mi amiga y vino a visitarme. ¿O qué no se puede? ¿Qué? ¿Te trajiste una vaca de tu pueblo? ¿Una vaca? ¿Pero cuál vaca? ¿Cafecito? ¡Oh, guapetón! ¿Café? ¡Delicioso! ¿En serio trajiste a una vaca? ¿Por qué todos dicen que traje a una vaca? ¡Ahí tienen a su vaca! ¡Ay, Miss Cristia! ¡Ya vio qué le han hecho a la vaca! ¡Dame un respiro! ¡Chris, explícame qué está pasando! ¡He recibido quejas de que maltratas a los animales! ¿Yo? No le haría daño ni a una mosca. Para su información, él es un ganadero de honor. Miren. ¡Ok, basta! ¡Te voy a pedir que te vayas del campus! ¿Qué? No entiendo por qué, pero no quisiera que se fuera. Es correcto. Él no debería estar aquí, pero tú sí puedes quedarte por aquí. ¡Miss Cristi! ¡Por favor, no nos eches! ¡Danos una oportunidad! ¡Te daré una última oportunidad! ¡Te prohíbo que salgas de este campamento! ¡Solo sal para estudiar! ¡Y si escucho otra queja, ¡te vas a tu casa! ¡Ah, sí, por supuesto! ¡Muchas gracias! ¡Genial! ¡Solo hace falta sacarlo del campamento y se irá de aquí enseguida! ¡Chris! ¡Chris! ¿Por qué me gritas así? ¡Ay, Zack va a hacer una enorme fiesta en el campus! ¡Porfa, hay que ir! ¡Hay que ir! ¡Tenemos que ir! ¡Estás loca! ¡No saldré del campamento! ¿O quieres que me desalojen? ¡Uy, ya estás viviendo en un pantano! ¡Tenemos que ir! ¡Zack es tan guapo y quiero que sea mi novio! ¡No! ¡También va a estar ahí Casey! Bueno, ¿ves un trato? ¿Y cómo vamos a fingir que estamos en el campamento en caso de que Miss Christie venga? ¡Uy, tú ya me conoces! ¡Soy profesional! ¡Ya verás! ¡Ahora ya nos podemos ir! ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué? ¡Dijeron que se quedarían en el campamento! ¿Cómo están aquí? ¡Pues por arte de magia! ¡Quién quiere pastel! ¡Y aquí hay leche fresca! ¿O sea que te gusta de verdad eso? ¡Ajá! ¡Está bien rico! ¡Y es natural! ¡Y ahora es momento de tirarnos un bombazo! ¿Qué es eso? ¡Ya lo verás! ¡Genial! ¡Vamos a la piscina! ¡Wow! ¡Uy, se cree mucho! ¡Y ahora, un baile romántico! ¿Bailamos? Eh, pensaba que él quería invitarme a bailar Caray, Eva lleva todo el día haciéndole ojitos y ahora está bailando con Chris ¡Al diablo! Eh, ¿por qué te sientes bailamos? Ay, bueno, está bien ¿Acaso soy la única que no tiene pareja? Casey se ve disgustada, seguro que le gustas No creo, mire cómo está viendo este sac Solo le importan los ricos ¿Qué? ¡Mugrosa de Eva! ¡Me he quitado a mi Chris! ¡Ven aquí! ¡Aquí, quítate! Chris quería invitarme a bailar y tú te metiste ¡Casey, cálmate! ¡No toques a Eva! ¿Por qué? Ella es tu favorita, ¿verdad? ¡Eso qué! El otro día estaba celoso de Casey y ahora de Eva ¡Chicas! ¡Ya! ¡Sepárense! Ya regresate al campo No quiero volver a verte por aquí, pueblerina ¡Nos vamos! ¡Adiós a todos! ¡Ya! ¡Será mejor que se vayan todos! ¡La fiesta ha terminado! ¡Estoy harto! ¡Que se larguen! ¡Rápido! Muy bien Le voy a decir a mis Christie que se han salido del campamento ¡Toma esto! ¡Lárguense de aquí! ¡Sin ellos vivíamos tranquilos! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Se escaparon del campamento Ok, fue suficiente ¡Los desalojaré! ¡Toma sus cosas! ¡Las llevaremos a la basura! ¡Espera! ¿Qué demonios haces? ¡No toques a Bonita! ¡Uy! ¿Y ahora ya hasta la vas a defender? ¿Para qué necesitas a esa gallina? Ella es mi amiga Y Chris también es mi amigo ¿Y desde cuándo? Si lo has llamado hasta aldeano Chris es un buen chico Y por tu culpa ahora se va a tener que ir ¡Y te odio por eso! Tienes que hacer algo para que no lo echen del campo ¿Por qué las chicas son tan indecisas? Primero que te cae mal Y luego que lo quieres de vuelta ¡No! Tengo que deshacerme de todo esto ¡No te vayas a llevar a la gallina al basurero! Ahí tienes Tú hazte cargo de ella ¡Vamos, Miss Christie! Tengo que esconder a la gallina de estos insensibles ¡Ey! ¿A dónde se ha escapado Elsa? Perdón, Bonita Te voy a echar de menos Chris ya viene por ti Mi pobre gallinita Al menos no te tiraron a la basura Y pobrecita de mía, Bosca Esta Casey te lastimó ¿Qué tanto hacen ahí? ¿Por qué la está abrazando? Bueno, ya Me tengo que adaptar Quiero estudiar en esta universidad Y si no me quieren aceptar por lo que soy Debo dejar A mi pueblo ¿Acaso quieres traicionar tu estilo rural? Sí Estoy harto de todo ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios, Bonita ¡Vuela! ¡Vuela, Bonita! ¡Ahora eres libre! ¡Ahora eres libre! Bonita ¿Por qué? ¡Te has vuelto loco, Chris! ¡Ya basta! Naciste en el campo Y nunca serás un hombre de ciudad ¡Eso está por verse! Me voy a deshacer De todo lo que me recuerde a mi vida pasada ¡Espera, Chris! ¡No lo hagas! Listo Que se queme todo ahora ¡¿Qué rayos has hecho?! ¿Por qué hiciste eso, imbécil? ¡Perdón, Eva! Ahora soy... Un citadín ¡Chris! ¡Para! ¡Ya es suficiente! ¿Y tú qué quieres? Tú me gustas tal y como eres No quiero que cambies tu forma de ser por mí ¿O sea que sí te gusto? ¡Espera! ¡Voy a bajar! ¡No te vayas! ¡El Sabonita ha vuelto! Ahora sí que son amigas ¿Ya ves? Dicen que los polos opuestos se atraen Sí Como tú y yo Tú de verdad me gustas Y no quiero que te comportes como los demás Tú también me gustas Aunque seamos de mundos diferentes ¿Qué haces aquí? ¡Chris! ¡Si mal no recuerdo Te he echado del campus! Yo no soy Chris Soy... Soy su hermano gemelo Este... Nate Yo soy pueblerino Y estudiaré con ustedes Ya, espéreme Tome Por Dios Por supuesto Nate Quédate con nosotros Oh, guau ¿De dónde sacaste ese dinero? Sí En el campus hay una buena impresora Y bien Continuamos ¡Rayos! Me he aplastado un tomate Sí Tenía un tomate en el bolsillo ¿Y qué? ¡Ya le vieron las manos! Creo que se hace un psicópata ¿Qué le has hecho a Casey? ¡Responde! ¡Yo no hice nada! Era solo un tomate Perdón Pensábamos que eras un maníaco No pasa nada Está bien ¿Dónde está Eva? ¿Qué? Vaya que puede salirse con la suya Bueno, ven conmigo a lavarte las manos Y paseemos por el campus ¡Hurra! ¡Hurra! Órale, apúrate Tienes cinco minutos para hacer mi tarea Pero no me da tiempo ¿Acaso crees que me importa? Oh, ya empezó el drama Ya, apúrate ¿Qué onda, Gwen? ¿Qué haces? ¿Por qué María llora? ¿Qué? ¿Por qué no le da tiempo de hacer mi tarea? No manches, Gwen Tampoco te pases María, toma tus cosas y vete Gracias, gracias Muy buenos días, mundo Pero qué hermoso día es hoy ¡Oli! Oh, Asia ¿Viniste por mí? Pero por supuesto Eres mi mejor amiga ¿Qué traes ahí? Te traje café Para que empieces bien tu día Gracias Gracias Yo también tengo algo para ti Vamos Toma este collar Quiero Regalártelo ¿Qué es esto? ¿El colgante de nuestra amistad? Por supuesto Mejor amiga Amiga Guácala, qué asco Que no limpiaste la casa anoche Tú decidiste dejar todo ahí Para que fluya Ah, sí es cierto Da igual ¿Qué vamos a comer? Tenemos chocolate y cereal ¿Cereal? Que tenemos cinco años Pide algo de McDonald's Gwen Yo no soy tu criada Soy tu hermana Si no te gusta no lo comas Fuuu Tomar chocolate es de estúpidos Oh, justo lo que necesitas Nunca tenemos nada de desayunar Voy a comprarme una coca Y si primero te cambias Llevas una semana con la misma ropa Sí, cómo no La seguiré usando otra semana Elani ¿Todo esto es tuyo? ¿Tienes tu propio vestidor? Sí Aquí vengo todas las mañanas Y elijo qué ponerme Qué padre Qué suertuda Tengo que elegir qué ponerme ¿Me llevo otro vestido? O Este vestido Estará bien Debe ser muy difícil Elegir un vestido Entre tantos vestidos ¿Verdad que sí? Por eso hoy No me pondré un vestido Si no Otro vestido Este vestido No se ve mal Melanie ¿Tienes otras cosas Además de vestidos? Sí Tengo Mira Un mini vestido ¿En serio? Bueno Ya vámonos Que vamos a llegar Tarde Está bien Hoy no me cambiaré De vestido Me llevaré Este ¿Si viste el partido De hoy? Obvio que sí Nuestro equipo jugó Mejor que nunca Sí Ay María Estás leyendo De nuevo Es una enciclopedia Sobre caracoles ¿Qué? ¿Sobre tu familia O qué? No entienden nada Devuélvemela Ah sí ¿Y si no qué? Le puedo decir a la maestra ¿Cómo te corriges Las calificaciones De su lista Cuando ella no está? Está bien Toma No pues sí Parece caracol ¿A qué vamos allá? ¿Cómo que a qué? A estudiar Mejor vamos a un café Platicamos ahí Comemos ¿No te cansas de comer Todo el tiempo? Oh Un chicle ¿Dónde? Aquí Abajo de la baranda No me digas Que te lo vas a Menta Guácala Eso es asqueroso A ver entonces Hola a todos Hello ¿Qué onda Gwen? ¿Ya golpeaste a alguien hoy? Si no te callas Tú serás el primero No le digas nada Mi hermana está de mal humor Como siempre ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué molestan a María? Por si no lo sabían Solo yo puedo molestar A los nerds ¿Ah sí? Perdona No sabíamos Andrew Vámonos Vámonos ¿Viste cómo te salvé? Aquí está mi tarea La harás como de costumbre Gracias Gwen Eres tan genial Sí, claro Ah, Asia Llegamos tarde ¿Y qué tiene de malo? Nunca he llegado tarde En toda mi vida No te preocupes Nadie se dará cuenta Oh, de plano olvidé Ponerme perfume hoy Yo también quiero oler a orquídeas Ok Melanie, ahora tus ojos también olerán a orquídeas Ah, me quedé ciega Ya vámonos Pero no veo A mí me pareció muy difícil la página 12 Qué bueno que todo salió muy bien Y no me quedé ciega Podrías darme las gracias Si quieres, jugamos fútbol en el receso Si me dejas ver mis tareas ¿Qué es ese olor? Es perfume de fragancias francesas O sea que en Francia todo el mundo huele como una abuela Mejor oler abuela Que a sudor Chicos Me acaba de escribir la maestra Que no habrá clases hoy Excelente noticia Hay que aprovechar Vamos a comer, hermana Genial ¡Vámonos! Genial Yo que me preparé tanto para la clase de hoy Y no va a haber Hoy tendremos que comer más temprano Guácala ¿Qué es eso? Esta es comida sana Esa comida Solo la pueden masticar las vacas Gwen, no molestes Deja que hagan lo que quieran De hecho Yo leí que María, tú cállate Ya vas a empezar con tu bla 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 Yo quiero escuchar Sí, sí ¿Qué? ¿Bebes coca? Pero sí es muy dañina Entonces, ¿qué bebo? Pues yo, por ejemplo Bebo agua Y yo ¿Ya estás saliendo con alguien? No sé ¿Por qué me lo preguntas? No, pues porque Melanie y yo Estamos en un nuevo nivel de relación ¿Y qué? ¿Ahora ya puedes ir a dejarla A la puerta de su casa? Pues de hecho Eso es un gran paso para ella ¿Qué pasa? Es Gwen Se secó un moco Y lo publicó en sus historias ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñame Guau Así que le vale la vida Mejor vamos a comer Sí, sí Vamos Sí, ya vamos Yo ya estoy satisfecha Oh, yo también estoy llena Oh, qué maleducada Sí No sé por qué me sorprende Que Gwen haga eso Eso sí que fue demasiado Pero qué hermoso eructo Ay no, qué horror Y luego nos maquillamos Sí, sí, sí Melanie ¿Puedo pasar? Claro que sí Te estaba esperando Te traje un regalo Andrew ¿Esto es para mí? Eres tan linda como estas papas fritas con cebolla ¿Sabes? Aunque no como esto Estoy muy contenta por tu regalo Pero come, come Oh, sí, qué rico Oh, deliciosa Andrew ¿Qué haces? ¿Dónde están tus modales? Qué maleducado ¿Qué tiene? No hice nada malo Andrew, no soporto que comas así Salte, salte por favor Yo preguntándome qué clase de ballena tenemos en la casa Y resulta que eres tú Déjame en paz Vete de mi cuarto ¿Pero por qué lloras? Esta es la primera vez que veo esto Tengo que grabarlo No me grabes Ay, arruinaste mi video Bueno, a ver, cuéntame Es que... No tengo novio ¿Qué? ¿Te caíste y golpeaste la cabeza con el suelo? Quiero un novio Nunca pensé que escucharía eso de ti Ni siquiera sé qué hacer en esta situación Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Asia, alza las piernas No puedo, casi no puedo respirar Ay, no te quejes Hola, chicas ¿Qué estás haciendo aquí? Asia, cálmate No es agradable hablar así María, bienvenida Escuché que estaban aquí Yo también quiero entrenar Sí Queremos ser delgadas y hermosas Yo no quiero Solo que mi amiga está loca Y aquí estoy yo acompañándola Ahorita vamos a estirar Pasa, María, pasa Vaya, siempre quise aprender a estirarme Vamos, vamos Yo te ayudo Ay, no me sale Me duele todo Muy bien, vamos Un poco más Un poco más Oh, creo que mis pantalones se rompieron Uy, suele pasar Tengo una idea Te buscaremos novio ¿Y dónde? En una app de citas No creo que los chicos normales estén ahí Yo digo que los mires primero Y luego decidas Ok, muéstrame qué encontraste Mira, le das like a la derecha Eliminas a la izquierda Bueno, a ver Este está gordo Ah, este tiene un bigote muy feo Y este ni siquiera tiene cabello Estas serán todas tus opciones Ay, hermana Nada te parece Oh, mira Es Adam Pues dale like Para que piense que me guste Bueno Es alguien conocido Le daré like Decidí hacerme un perfil En una app de citas Pero ahí solo vas a encontrar ancianos Pues hasta ellos Tienen novia Y yo no Mejor vamos a jugar Foot al parque No, no tengo ganas Bueno Videojuegos ¿Qué pasa? Pasa que Gwen me dio like En la app de citas Sabía que se enamoraría de mí Bueno, puede que te haya dado like Por accidente Seguramente envidias mi Peggy Obvio ella se enamoró de mí Deboras como si no hubieras comido en todo el día No he comido durante una hora Pero se siente como si fuera un mes Mira, Andu Mi próxima novia está ahí sentada ¿Quién? ¿La cara de conejo? Olvídalo ¿Qué tal están, chicas? Y hola, Gwen ¿Qué onda? Gwen, ayer me diste un like Oh, Andrew ¿Quieres ir a ver nuestro nuevo horario? No Dije Vamos a ver el nuevo horario Oh, ya entendí Sí, vamos Vamos ¿De dónde sacaste las papas fritas de tu cuarto? Ah, sí Andrew me las regaló Él se preocupa tanto por ti Él comenzó a comer con la boca abierta No pude soportarlo y lo corrí Mi conciencia me atormenta ¿Y qué? Lo bateaste y ni modo Chicas, vayamos hoy a ver la orquesta en VIP ¿Qué eres, una anciana? Asia, silencio Este es un evento cultural muy bueno ¿Y por qué no sigues a todas partes? Pues porque somos amigas Solo porque hayas entrenado con nosotras No significa que seamos amigas Silencio, Asia Por supuesto que podemos ser amigas Ayer me diste like Y creo que tal vez eso podría significarse Bueno, algo más Mmm, hamburguesa Ah, ¿qué dijiste? Yo digo que... Silencio Yo quería algo más Ah, sí, pídeme café Claro que sí Puedo ir por una Ten, toma tu café No trajiste ningún dulce Pero yo no tengo dinero para dulces Aquí todo está muy caro No voy a tomar café sin comer algo dulce ¿Puedo bebérmelo por ti? ¿Qué? Eres un arrimado No tienes dinero Y vienes a coquetearme Nunca tuve novia Y ya no quiero una Son unas insuportables ¿Por qué eres tan tonto? ¿No entiendes mis señales o qué? Perdón, me distraje Quizás mi hermana por fin encontró novio Y mi amigo por fin también dejará de molestarme con lo mismo ¿Y esos dos qué estarán haciendo? ¿Qué están hablando? Los noviazgos han de ser chidos, pero no para mí Me pregunto cómo es estar en una relación ¿Qué? ¿Ya se olvidó de mí? ¿Cómo pudo? Aunque, ¿qué estoy diciendo? Si de hecho sí tengo novia Y aquí tienes mi tarea Cuando la termines me despiertas Claro, todos quieren que María les haga la tarea Todos Suficiente No puedo más Oh, amiga ¿Pasó algo? No más que cuéntame rápido que me estoy durmiendo Andrew Ya no me ama ¿Pero qué dices? ¿Alguna vez te amó? Por supuesto Teníamos una relación Guau ¿Y yo cuándo voy a tener novio? Yo odio los noviazgos ¿Entonces necesitas unirte al club? Parece que sí Y todo por culpa de Adam Chicas, ¿por qué están tan tristes? Los noviazgos son un sufrimiento Los noviazgos son una caca Órale, yo pensando que aquí había una princesa lloriqueando y... ¡Eres tú! Déjame en paz Solo quiero que me dejes llorar solo Deberías estar platicando con esa ¿Cómo se llama? ¿Wen? Pero ella me echó café encima ¿Y eso es todo? Y yo pensando que ni siquiera te dirigía la palabra ¡Eso, Gwen siempre deja sus marcas por todas partes! ¡Dame eso! Lo único que puedo hacer ahora es simplemente tocar el chicle que ella tuvo en su boca ¡Gracias todas a su lugar! Tengo un anuncio importante ¡Rápido! Tenemos un nuevo director y quiere que le digamos que usted es la mejor maestra No se dice maestra Se dice maestra Mañana tendremos un concurso de belleza ¡Pueden inscribirse! ¿Todos pueden participar? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! No, no, no Me largo de aquí No cuenten conmigo Quien participe obtendrá al final del año buenas calificaciones ¡Ah! Eso sí que me interesa ¡Uh! Yo también quiero participar Bueno, con toda esta competencia, ¿cómo no voy a ganar? Gwen, cálmate Bueno, amiga ¿Qué vas a hacer para ganar? Muy fácil Lo principal es sorprender a todos con mi inteligencia ¡Ah, demonios! Pensé que solo había que ser hermosa ¡Asia! ¡Asia! ¿Qué haces? ¡Tienes las manos sucias! ¡Ay, amiga! ¡Por favor! Déjame comer en paz Pero hay tantos gérmenes ahí A ver Yo aquí tenía Aquí está Toma Antiséptico ¡Pero qué asco! ¿Esto qué es? ¿Es el moco de María? ¡Chicas! ¡Las estaba buscando! ¿Alguien escuchó algo? Melanie, oye, quería decirte que... Ya le dijiste todo a Michelle Te escuché No me llames más ¡Pero yo no hice nada malo! Ni siquiera puedo imaginarte haciendo realmente algo ¡Ja, ja, ja, ja! Gwen, de nuevo tienes un cochinero Nunca ganaré esa competencia Ni siquiera querías participar No quería Pero sacar buenas notas Es mejor a que mamá me castigue todo el año ¿Por qué desordenaste toda la habitación? No sé qué ponerme Esto O esto Bueno, también me pondré cualquier cosa Da igual Pero también va a participar Melanie No quisiera decir esto Pero necesitamos ir con ella Para golpearla y ganar En total fueron 57 veces ¡Bla! Eso no es nada Puedo hacer más ¿Qué? ¡Claro que no! Tú hiciste 50 lagartijas Es que me sentía muy mal Ya basta Mejor hagamos otra cosa ¡Ah! Lo tengo Tienes que ir con esta niña que te gusta, Gwen Y plantarle un beso Sí, claro Y después de seguro tengo que esquivar todos los golpes Que me va a tirar Y si no lo consigues Tendrás que maquillarte Ponerte tacones Y participar en el concurso de belleza Está bien Hecho Vale Tal vez no está ahí ¿A dónde iría? Toquemos más fuerte Melanie Abrenos ¡Ay! ¿Pero quién está ahí? ¡Ah! Son ustedes Pues obvio Chicas Quiero dormir Regresen más tarde Alto ahí Si cierras la puerta Entonces yo te voy a... Ella no te va a hacer nada Gwen Bájale O ella no nos ayudará Bueno Pasen ¿Qué necesitan? Ayúdanos ¿Ayudarlas a qué? Haznos Como se dice Ahm... Ah... Señoritas ¿Qué? ¿Están bromeando? Necesitamos ganar el concurso De lo contrario nos expulsarán Oh... Eso sí Bueno... Ah... Pensadlo en algo A ver chicas Siéntense aquí Ahora tendrán la primera lección De cómo convertirse en una dama A fuerza una lección No hay una opción más fácil De hecho El cerebro de mi hermana No puede contener tanta información Chicas Tranquilas Aquí está la primera tarea Beber El jugo Ah... Bueno Así sí estudio ¡Uy! No, no Detente Gwen No de esa manera Mira Agarra el vaso Levanta tu dedo meñique Y bebe Lo importante es que sea despacio Así ¿Lo estoy haciendo bien? No, mira El dedo meñique Así ¡Oh! ¡Ay! ¡Ups! Bueno Olvidemos el jugo Déjenme mostrarles Cómo comer Ahorita vuelvo Corremos Vamos Al diablo Estos modales Chicas Yo estoy aquí ¿Dónde están? Definitivamente Casi me rompo este dedo Pero ahora ¿Cómo ganaremos el concurso? ¡Oh! Pues veamos Qué dice en internet ¿Cómo ganar Un concurso De belleza? Aquí Necesitas lucir Bella Atractiva Y Madura Genial Ya perdimos Bueno Entonces Vamos a mostrar Solo lo que podamos ¿Qué onda chicas? ¿Listas? Órale María ¿Quién te prestó Esas plumas? ¿Un ave? Soy la más bella Y voy a ganar Ah sí Pero yo soy la más sexy Que digo Sexy Quise decir sexy Ah Como sea En pocas palabras La más atractiva Sí Sí Claro Y entonces Le dije Melanie Perdóname por todo Oh ya entendí Ya entendí Me voy Andrew No quiero hablar contigo Melanie Me gustas mucho Y no quiero Que te enojes Conmigo Le dijiste a Michelle Que no sabes Qué es estar en una relación Significa Que no me amas No escuchaste hasta el final Porque después Deje que te tenía Actí Oh ¿En serio? Por supuesto Oh Andrew Está bien Solo que voy tarde a la competencia Gracias por las flores Pero de verdad Qué linda es Dos Damos inicio a la competencia Las participantes están listas Y la primera es María Na 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 Participante número dos Melanie 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 Las siguientes Son las hermanas Gwen y Michelle Bueno chicas Ya pueden sentarse Ahora tienen que responder La pregunta ¿Qué es lo que más Aman? Me encanta leer libros E ir a la biblioteca Bravo María Qué chica tan lista Yo amo los animales Y la naturaleza Qué maravillosos estudiantes Tenemos A mí nada me gusta Y todos me caen mal Por cierto Cuando termine Esta estúpida competencia Oh bueno Chicos Aplausos 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 En aquí Corre, corre ¿Qué pasó? ¿La besaste? No, no dio tiempo Quedan dos horas O irás al show No, no iré a ninguna parte La voy a besar Bien Regresemos Me pregunto ¿Quién ganará? Sí Vamos La competencia de talento Terminó Qué chido eructo Me eché de dos minutos Qué elegante Gracias María Por tu excelente participación De acrobacia Melani Ahora no podré Escribir dictados ¿Y el hecho De que no puedes caminar No te afecta? Bueno Ahora sí La ganadora Del concurso es ¿Quién? 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 María Felicitamos A nuestra belleza Ey ¿Por qué ella? Bueno Para que la madre De María No me buscara Tenía que hacerlo Darle la medalla A ella Ahora soy reina De belleza En el concurso De belleza Yo quería decirte Que de todos modos Para mí eres La más bella Ya Deja de estar De la viscón Sé que hiciste Una apuesta Con Andrew ¿Te enteraste? Perdón Pues es que Ahora me odiarás Más Oh dios Soy la persona Más feliz Del mundo Ahora iré A contarle Todo a Andrew Adam Como un hombre De verdad No debes andar Contando que te besé Tienes que Perder esa apuesta Rayos Tienes razón Voy a tener Que pagar la apuesta Solo acordaremos Algo de una vez No te vas a reír De mí ¿Ok? Nuestra competencia Mostró que tenemos Chicas muy hermosas Inteligentes Bueno No todas Claro ¿Y dónde está Adam? Perdón Maestra ¿Puedo pasar? ¿También quieres Ser una dama? Necesito Unas vacaciones Oh no Hasta Adam Se ve más femenino Que yo Pues No quisiste Aprender a ser Una señorita No Melanie Si quiero Quiero Chicas Ayúdenme Por favor Eh Pues Bueno Vamos Aquí está el vestido Y los tacones Póntelo Vaya Ahora sí Hermana Y si mejor no Anda Anda Póntelo Buen Podrías Podrías Quitarte La gorra Ahora Ponte libros En la cabeza Y camina Con ellos No Los libros Son para los Ñoños Yo no los Necesito Toma Ahora sí Camina derechita Oh chicas No puedo Los libros Aplastan Mi cerebro Ahora mueve Las caderas De un lado A otro Hermana Todavía tienes Mucho que ¡Hurra! ¡Yujú! Qué padre Cuando nuestros padres Están de viaje De negocios ¿Quién eres? ¿Por qué Nos asustas así? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué Haces eso? ¿Conoces A esta mocosa? Sí Ella es Mi hermana ¿Tu hermana? Esto apesta Será mejor Que te quedes Enmascarada Das mucho miedo Sin ella No te atrevas A molestarme Ana Detente Nicky ¿Por qué Volviste? Estoy rentando Una habitación En esta ciudad Y ahora Viviré junto a ti Vamos Te mostraré Mi departamento Esto sí Es muy Cringe Esta es mi casa Pues Se ve más o menos Te extrañaré Mucho Te invitaré un té Coca-Cola Aquí está el té Bolsitas de té Usadas ¿Qué tiene? Solo los he preparado Un par de veces Un par de veces Ok ¿Ya me vas a contar Por qué regresaste? Aprobé el examen Y ahora voy a estudiar Contigo Está chido ¿Verdad? Bueno Supongo Mi hermanita Qué horror ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me trajiste aquí? Puedes vivir aquí en la casa Y no en esa madriguera No Nunca Sabes que no quiero el dinero De nuestros padres Yo puedo ver por mí misma ¿Quieren un bocadillo? Comida No Esto no es para ti Nuestros papás están en un viaje de negocios Vive bien por lo menos un par de días Tina Espera Nicky Ten cuidado ¿Qué basura es esta? Ponganla en su lugar Qué gigante montón de chatarra Que ni siquiera cabe en el basurero Ya párenle ¿Qué les pasa? ¿Pero cómo te atreves a hablarme así? Estoy contigo ¿Por qué tuviste que venir? Me estropeas todo Justin y yo nos peleamos por tu culpa ¿Ese baboso de tu novio? No es asunto tuyo Y arréglate aunque sea un poco Que realmente te ves fea ¿Sabes qué? Si no te gusta No me hables Hermanita Nicky No quise decir eso Por fin una fiesta Tenía que hacer una fiesta Mientras mis papás están de viaje ¿Podrías hacerlo un poco más suave? Así está bien Si tan solo mi hermana no hubiera arruinado mi reputación Bueno, de hecho yo creo que tú tienes una buena hermana ¡Ay! ¿Tú qué sabes? ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Qué bien! ¿Sabes? Cada persona es única Y tal vez tu hermana no necesita esta vida ostentosa Y esos amigos falsos ¿Y a ti quién te gusta más? ¿Dina o Nicky? Escríbelo en los comentarios ¿Qué? ¿Amigos falsos? Sabes Si no fuera por tu dinero No tendrías ningún amigo ¿Qué dices? ¡Ya siéntate! ¡Ah! ¿Qué haces? Lo siento mucho Es que haces todo muy despacio ¿Te molestaste? ¿Por qué? Si tú dijiste la verdad Solamente eres mi amiga Solo por mi dinero ¿Yo? No, no Dylan Tú eres un amigo de verdad para mí Espera Por favor Detén la puerta Baboso Adelante Gracias ¿Entonces soy un baboso? Oh, lo siento Es que tenía mucha prisa Y ha sido un día pesado Está bien No pongas excusas No, yo puedo sola Gracias Maldita sea ¿Qué has hecho? ¿Pero para qué te acercas con tu café? Te dije que yo puedo sola Lo siento Con cuidado Sí, ya sé ¡Ah! Y sin embargo Voy a ayudarte Sus teléfonos No los usaremos Pero no nos los quite Por favor Sí, claro Lo sé Ahora ponlo aquí ¡Tina! El otro también ¡Tina! ¡Me voy a enojar! ¡Caramba! Ahora sí ¿Qué es esto? Creo que mi abuela Usó eso Hace como 100 años En la época De los dinosaurios ¿Cómo funciona eso? Definitivamente No podrías copiar Nada de ahí Bueno Resuelvan sus exámenes ¡Qué equivocada está! ¿Y quién es la más lista aquí? Dina Mira a tu hermana Ella se cree muy lista Ahora va a ver Ana, cálmate ¿Qué fue eso? ¿Qué hago ahora? ¿Qué uso? Buenas tardes Necesito ponerme un diente Sí, por supuesto Siéntate El tratamiento Cuesta mil dólares ¿Cuánto? Mil Pero yo no tengo Esa cantidad de dinero Me siento Pero no puedo ayudarla Cuando tenga el dinero Es bienvenida Pero por desgracia Hoy no podrá operarse Lo siento Oh Tengo una idea ¿Qué pasa? ¿Qué vergüenza? Se me cayó un diente Y no tengo dinero Vamos Yo te lo pago No No iré No tienes que pagar por mí ¿Quieres que todos se rían de ti mañana? Y tu foto Y tu foto esté colgada en un tablero Con la inscripción indigente O indigente sin dientes Y luego Todos comenzarán a burlarse de ti Todavía más que ahora Y luego Te pondrán una rata en la mochila O mejor aún Una araña O hasta una serpiente Y también ¡No! ¡No! ¡Por favor! Entonces Vamos al dentista Reparemos tu diente Y tu cerebro De paso ¡No! Mira por dónde vas Oh Lo siento ¿Es mi culpa otra vez? No Claro que no Yo no miré por dónde iba Por cierto ¿Te había dicho que me gustan Las chicas cultas? ¡Qué coincidencia! Porque yo Doleó mucho Además Quería disculparme Por lo de la última vez ¿Está bien? Guácala Drake ¿De qué estás hablando Con esta méndiga? Dice que Inteligente ¡Ah! No te quiero volver a ver Al lado de mi hermano ¡Ana! Discúlpate ahora ¿Qué? ¡Jamás! Ash Solo no me digas Que te gusta Ana Tu comportamiento Está fuera de lugar Ash ¡Cállate! Pues quédate con esa mocosa Entonces Pero no vuelvas a casa Nikki Lo siento Drake Mejor me voy Nikki Pero no pude Déjame en paz Amiga ¿Me oyes? ¿Puedes creer que este patito feo Estaba coqueteando con mi hermano? Hablaban tan cariñosos Tal vez no es tan patito feo Si le gusta tu hermano Mi hermano tiene mal gusto con las chicas Y así ha sido siempre Y tú junto con tu hermana No son tan atractivas que digamos ¿Podrías no tocarme? Pues entonces Quita tu asquerosa greña De mi escritorio ¡Cállate! Nikki Un problema más Si te sales del salón ¡Ay! ¡Nikki! Justin me está Jalando el cabello ¡El cabello! Ya no lo hará ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡No, no! ¡Mi cabello! ¡Idiota! ¡Oh, Dios mío! Justin ¿Qué te pasa? ¿Qué usted? ¿Usted es el maestro? Se la pasó hablando toda la clase Dina Creo que tienes que elegir entre nosotros y tu hermana Porque entre más defiendes a ese bicho raro Más pierdes la popularidad con nosotros Una cosa es bromear Pero otra muy distinta es ser cruel Y ustedes ya se pasaron ¡Mi pelo! ¡Qué dolor! Nikki, no te preocupes tanto Sí, claro Para ti es fácil decirlo con esa melena ¿Qué te pasó? Pregúntale a tu hermana Con mucho gusto te lo dirá y se reirá No le tomé la foto a Nikki ¿Dónde se encontrará? ¡Lo haré papi ya ahora mismo! Ven conmigo ¿Qué estás haciendo? Alto ¡Guau! A veces el dinero es tan divertido y genial Ese fue un aterrizaje suave ¡Cierto! ¡Mi cabello! Escucha ¿Y si te ponemos súper guapa? Y que se mueran todos de envidia ¿Cómo es el dinero de mis padres? No puedo aceptarlo ¡Ya la encontré! Voy a tomarle una foto ¡Qué horrible peinado! Vale, acepto Ayúdame Ya no lo soporto Pero sin ayuda externa Estilistas Maquillistas Y todo eso que valen millones de dólares Te lo ruego Llamemos a un estilista Si yo te corto el pelo Va a parecer que te mastico un burro O lo haces tú O renunciamos a esta idea Y nunca más saldré de casa ¡Qué terca eres! ¿Qué es ese arbusto en tu cabeza? Es una larga historia ¿Necesitas que te ayude? No, no es necesario Toma Nicky, créeme No se puede poner peor Ahorita mismo lo arreglamos todo ¡Qué increíble! ¿Eres tan bueno? ¿Es en serio? ¿Puedo ver? ¡No manches! ¿Soy yo? Dylan, estoy en shock ¡Tienes talento! ¿Y si despido a mi estilista ¿Y tú lo reemplazas? Yo no necesito dinero Ya, soy ya alguien rico Entonces haré lo que me pidas Pero sé mi estilista Aunque sea por un rato ¡Please! Bueno, entonces ten una cita conmigo ¿Qué? ¿Estás bromeando? Bueno, ya me voy Adiós ¡Ay, pero qué tontis! ¿Qué no ves? Él está enamorado de ti ¿Qué? ¡No! ¡Qué asco! ¿Cómo puedes comer esto? Es un platillo saludable Con puros ingredientes orgánicos ¡Fuchi! ¿Puedo pedir unas papas? ¿Cómo crees? Tiene muchísimas calorías Te lo ruego, hermanita querida ¡Viva diosa única e irrepetible! ¡Basta! Ok, te pediré unas papas ¡Mesero! Unas papas fritas, por favor ¡Qué delicia! Dylan, pruébalas ¡Qué rico! ¿Puedo probar también? Se ve que está rico Y todavía preguntas ¡Mesero! Más, por favor Oh, no es cierto De verdad es Nicki La fea del salón Y ahora se ve guapísima Estoy en shock Se ve súper bien Pero obvio peor que yo Nicki El día de hoy Te ves increíblemente bien Tu madrina debe de ser Un hada de cenicienta No, Ana ¿Cuántos años tienes? No es de buena educación Preguntarle eso a las chicas ¿Por qué? Nada Solo lo diré Naciste en el año del cerdo Aprendes muy rápido Mejor cierra la boca Podrías quedarte sin dientes Sí, ya sé lo que es ¡Uf! ¡Quiere asustarme! Tal vez ahora mi vida sea tranquila Ya, te sonido que te voy a llamar Más tu entera ¿Sabes? Yo Nicki Me gustó como me pusiste en mi lugar hoy Tal vez podríamos ser amigas ¿Hablas en serio? Pues sí Para ser honesta Tu hermana es tan aburrida Eso es verdad Creo que es mejor no llevarme con ella ¿Qué tal si el aburrimiento sea contagioso? Chicas ¿De qué están chismorreando? Bueno Entonces ¿Vamos de compras hoy? ¡Oigan! ¿Pueden oírme? ¿Qué es ese zumbido que se oye? ¡Ah! Hermana ¿Qué está pasando? Ya no eres tendencia Lo siento ¡Oh, Nicki! Te ves realmente hermosa ¡Auch! ¡Me dolió! ¿Qué es esto? ¿El casillero de Nicki? ¿Pero cómo es esto posible? ¿Toda la popularidad ahora es de Nicki? No entiendo nada ¡Oh, Dylan! Ahora todos verán que me queda al menos un fan ¡Gracias! Parece que hubo una chispa entre nosotros Pero ella seguramente no quiere admitirlo ¡Dylan! ¿Dijiste algo? ¡Ay, no! ¡No! ¿Acaso tú sola te pones esos recados? ¡No manches! ¡Qué oso! Bueno, hermana Ahora yo también viviré aquí ¿Y qué hay con tus principios de ser independiente Y no depender de los papás? Olvídalo Cambié de opinión Ahora soy popular Y todos me aman Sería mejor que fueras como antes Sencilla y buena onda ¿Puedes masajear un poco más suave? ¡Ah! ¡Apágalo! Eso es lo que te mereces, señorita popularidad Asegúrate de que tu noviecito Justin No intente ligarse a la nueva Miss Popularidad Porque esa soy yo Nicki Mejor corre Oye, hagámosle una broma a tu hermana ¿Y qué hacemos? Mira Hermana, quería disculparme contigo Me pasé un poco Me alegro mucho de que finalmente lo hayas entendido Claro que te perdono Gracias ¡Guácala! ¡Qué asco! Nicki ¿Qué te pasó? ¡Qué padre que al fin tengo una nueva amiga Y contigo me moría de aburrimiento! ¿Acaso no te da vergüenza, Nicki? Acuérdate cómo eras hace un par de días ¡Ay! ¡Lárgate! Vámonos de aquí, Dina Pues qué onda ¿Hacemos una fiesta en honor a tu nueva versión? ¡Qué buena idea! Vale Hagámoslo ¡Qué chida eres! No como tu hermana ¡Oh! ¡Yay! ¡Oh! Justin, nosotros estábamos saliendo, ¿recuerdas? Exacto, estábamos Tu hermana es mucho más chévere que tú ¿Pero cómo te atreves? Especialmente tú ni quieres mi hermana ¿Por qué no puedes aceptar que soy mejor que tú? Ah Dina, ellos no son dignos de tu atención ¡Vámonos de aquí! ¿Cómo pudo hacerme eso? Vamos, tranquila ¿Qué es esto? Estas cosas solo las entiende mi hermana ¿Y así? ¿Dylan? He tratado de decírtelo durante mucho tiempo Yo te amo, Dina No sé No, no, no digas nada Solo quería que tú lo supieras Niki, bésame en la mejilla Ahora pueden felicitarme He ganado la apuesta ¿Qué apuesta, Justin? ¿Recuerdan que aposté con Ana que haría que esta tontita se enamorara perdidamente de mí? No entiendo nada Eres un monstruo Ven aquí, chamaca Tal vez podemos hablar como hombres de verdad Ay, me duele Suéltame Ya entendí Qué tonta soy El dinero es el verdadero mal Y Dylan es un chico de verdad Él es asombroso Perdóname, hermanita Estoy muy avergonzada de haber hecho todo esto y de haberte ofendido Eres mi persona más cercana, mi favorita Está bien, sis Todos cometemos errores Oye, yo también quiero ¿Qué? ¿Están bailando? ¿Se están divirtiendo, verdad? ¿Qué onda contigo? ¿Estás bien? Te golpeaste la cabeza ¡Guau! Has cambiado muchísimo ¿Y Ana está aquí? No pensé que fueras amiga de mi hermana Creo que sobro aquí Espera ¡Qué falsos son todos ustedes! ¿Cómo te atreves? Quiero que sepas que no estoy enamorada de Justin Él es estúpido Me gusta un chico completamente diferente A otro perro con ese hueso ¿Acaso crees que porque cambiaste tu apariencia podrás deshacerte de lo miserable y sin valor que eres por dentro? Tal vez tengo tripas de vagabunda Pero al menos soy honesta ¿Y sabes qué? Me gusta tu hermano Y creo que yo también le gusto ¡Guau! Creo que llegué a tiempo Aunque seas mi hermana yo también te aventaría algo en la cara ¡Actúas como una engreída insoportable! ¿Acaso te cambiaron en el hospital? Eres... Eres un... Baboso malagradecido ¡Jamás! ¡Tienes que apoyarme a mí! Vámonos mejor, Nicky Dylan, espera Sí, dime, ¿qué pasa? Quería decirte que eres el mejor chico del mundo No puedo creer lo que veo en mis ojos Y lo que escucho En serio no lo creo ¿A poco esto es un sueño? ¡Ay no, no es un sueño! Yo estoy tan feliz Dina, ¿de verdad ya me perdonaste? Todavía no puedo creer que esta falsa popularidad me haya cegado así ¿Me da tanta vergüenza? ¿Crees que hay alguna manera de compensar lo que hice? ¡Le aventó un vaso de agua en la cara a Ana! Me alegro mucho de que hayas entendido todo Yo te perdoné luego luego A diferencia de Ana y su hipocresía Puedes confiar en mí Mi hermanita La verdadera Nicky ha vuelto ¡Dina! ¡Tus padres han vuelto! ¡Están súper enojados! ¡Oh, demonios! Nicky, creo que ya sé cómo puedes compensar lo que hiciste ¿Y cómo? Ve con nuestros papás Y diles que tú organizaste toda esta fiesta en honor a tu regreso ¡Pero eso es demasiado! Créeme, te extrañaron tanto que ni siquiera te regañarán Estoy segura de eso ¡Pero hay! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!